al queridísimo don David que nos grave para vamos a vamos a darle un poco más de vuelo a esto que le presentábamos hace un ratitito vamos a hablar de pues el patitas de molcajete este señor llamado Fernando Belauzarán que es uno de los fachos más recalcitrantes en estos momentos pero que mire yo siempre lo he visto como un pues claro representante de lo que significa esa política rancia de antes el político chapulín huevón convenenciero politiquero que simple sencillamente no está hambriento está hambriado de votos está hambriado de poder está hambriado de no hambriento eh hambriado de dinero estos personajes a los que no les importaría vender a su propia madre para pues simple y sencillamente mantenerse en la política es uno de los pues eh más cuestionables personajes en la política en estos momentos porque efectivamente perteneció al PRD de donde de donde salió muy muy mal muy peleado recordará usted que hace un par de años le mostrábamos a quien sin censura como le gritonearon ahí varios militantes del PRD de la forma más terrible ese video lo tendremos por ahí de archivo pero va a estar difícil encontrarlo ahí se lo vamos a buscar y pues bueno ha sido uno de los principales propagadores de mentiras en la campaña de Xochitl Galvez más allá de mentiras sus planteamientos son pues eh rayan en lo absurdo en en la ilusión no él es uno de los que constantemente está diciendo vamos a ganar el 2 de junio ya verán ya van a salir pueden citarme no ya van de salida ya se van no los de morena y etcétera y pues no eso no es lo que dicen las encuestas las encuestas marcan que hasta pues ya superó en algunas de estas a Xochitl Galvez nada más y nada menos que Jorge Álvarez Maynes no por nada ayer teníamos a alguien también tan nefasto como Alito Moreno rebajándose tirándose al piso y lamiendo las suelas de los zapatos de Jorge Álvarez Maynes con tal de que este decline a favor de eso Chil Galvez le ofrece su cabeza en el PRI dejar de ser el dirigente del PRI y le ofrece la senaduría plurinominal que pues ya tiene resguardada Alito Moreno pero Fernando Velocerán insisto yo usted es el primero señoras y señores a mí me está mandando por aquí el querido Manuel Ibarra el el video de 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 la usarán de archivo en el que lo corrieron a a a pues a grito pelado ahorita se lo va a poner don David más es voltear y cerrar es un video de archivo entonces le decía este señor es de los ilusos se la pasa diciendo por ahí que Xochitl va a ganar no sin embargo yo quiero que usted sepa que uno puede mentir lo que lo que uno quiera pero a veces nos puede hasta traicionar el inconsciente con lo que verdaderamente estamos pensando y sintiendo como le ocurrió precisamente al muchucho de Jesús Zambrano al presentar a su candidata Claudia Xochitl Galvez se acordará usted que confundió a Xochitl Galvez con Claudia Sheinbaum al decir que iba a ganar y no sé qué pues lo mismo aquí el señor Fernando Velocerán salió a decir que tiene que ocupar ese voto útil por Claudia Shein por Xochitl Galvez dice patitas de morcajete lo que tenemos que hacer es concentrar el voto opositor y por eso como dijo analogía como hizo Amado vamos a llamar al voto útil a favor de Claudia de a favor de Xochitl Galvez híjole qué triste qué tristeza ya encontré el video que le decía ya me lo mandó madame Kika qué buena onda bien madame bien viene solo audio donde voy a mandar ahorita a ver le quiero si lo tiene ya don David que está mire a mil por hora trabajando para llevarle usted esa la noticia de primera mano le quiero proyectar cómo es que hace un par de años Fernando Velocerán aún pertenecía al partido de la revolución democrática y pues de ahí lo corrieron a grito pelado miren nada más lo que sea que no estoy pidiendo que lo hagas ¡Te lo tienen que agradecer! ¡Y te lo tienen que agradecer, cabrón! ¡Nunca has ganado una lección! ¡Nunca has caminado en las calles, cabrón! ¡Yo te lo ofendí, hermano! ¡Venga a tu madre, cabrón! ¡Porque me lo pediste tú! ¡Te tenemos que agradecer que estás parte del partido! ¡No mames! ¡El partido somos todos! ¡No eres tú! Casi lo pisan. Bueno, sí, ¿no? Ese es Fernando Belauzarán. Y cada vez que usted lo vea en estos espacios, en los medios de comunicación corporativos, defendiendo a capa y espada que, según esto, va a ganar Xochitl Galvez, piense en esto. Piense en el momento en el que lo traicionó el subconsciente y dijo que hay que optar por el voto útil para elegir a su candidata, Claudia Shein. Xochitl Galvez. Lo que tenemos que hacer es concentrar el voto opositor y por eso, como dijo a la Lucía Comisión Amado, vamos a llamar al voto útil a favor de Xochitl Galvez. Bueno, vamos a más información. Le pido al equipo que nos grabe. Vamos, otra voz del pueblo. Escuchemos la reflexión muy profunda, como siempre, y muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias.